Mazatlán, Sinaloa, agosto 15 del 2014. En este puerto, al norte de la República Mexicana, León Martínez fotografió de manera fortuita a un objeto de forma discoidal, muy cerca de donde se encontraba. Esta es la imagen. Al momento de obturar, por lo que es posible que este al ir moviéndose a una gran velocidad fue captado en una sola de las tomas. En nuestro análisis encontramos lo siguiente. Podemos ver con claridad en primera instancia el Zeppelin de publicidad que se encontraba ahí, al fondo el cerro de las antenas de comunicación y en el segundo plano arriba a un objeto de apariencia metálica. Al revisar los planos de la fotografía podemos destacar que este y el globo de publicidad presentan el mismo contraste, por lo tanto están a la misma distancia del fotógrafo. En el acercamiento se ve con mayor claridad. Al aplicarle algunos filtros se ve que lo rodea una especie de halo. Si vemos al Zeppelin de publicidad, este no genera nada a su alrededor. De esta manera concluimos que se trata de un ovni que fue captado de manera fortuita por León Martínez, quien no vio al objeto en la zona. Incluso es la única imagen en la que aparece. Notable, ¿no cree? Ahora le mostramos una grabación obtenida el 11 de abril de 2014 en la localidad de Masluis en Holanda, en donde Sluis Hermas logró captar con su cámara de video estas imágenes de un objeto en el cielo. Al congelar un cuadro de la toma podemos acercarnos aún más y observar con mayor detalle la forma del ojo. Presenta una cúpula y los extremos de la estructura son alargados. Ya se percató, guarda cierta similitud con la fotografía obtenida en el puerto de Mazatlán. Aquí le mostramos a los dos objetos. Observe con cuidado. El objeto captado en Mazatlán presenta una forma especial que nos llama la atención y también el hecho de que al parecer no fue visto en el momento de hacer la fotografía. Quizás estos objetos se desplazan tan rápido en algunas ocasiones que el ojo humano no puede percibirlos. Pero las cámaras de fotografía digitales nos brindan la oportunidad de captarlos en algunas ocasiones de manera extraordinaria. Con esta nueva evidencia obtenida en Mazatlán, Sinaloa, podemos establecer que la oleada ovni continúa. Mantenta una capa... VAMILIENTA N cosa pas de acorde? ¿Tenicalmente a la cúpula? ¿Apú? ¿Apú? VAMILIENTA